5 exmilitares de alto rango reaccionaron con indignación ante la muerte como preso político del general de brigada en retiro Hugo Torres, encarcelado por el régimen durante ocho meses en la cárcel del Chipote. Además cuestionaron el silencio y la cobardía de la institución militar que no reconoció los méritos de uno de los fundadores del ejército. Confidencial consultó al ejército de Nicaragua su posición institucional ante la muerte del general en retiro y fundador de la institución, pero no obtuvo ninguna respuesta. Los cinco exmilitares, entre ellos dos generales en retiro, un coronel, un teniente coronel y un alto oficial, se pronunciaron y describieron a Hugo Torres como un héroe en la lucha contra la dictadura somocista y como un patriota que se enfrentó a otra dictadura en los últimos años de su vida. El silencio es debido a una gran prudencia y temor entre la oficialidad actual y entre los retirados es porque nadie desea problemas políticos con la pareja presidencial, dijo uno de los exmilitares bajo condición de anonimato. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea las declaraciones de los cinco exoficiales del ejército de Nicaragua sobre el fallecimiento de Hugo Torres, siendo preso político del régimen Ortega Murillo. La dictadura canceló este martes 15 de febrero las personerías jurídicas de la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, Asociación PEN Internacional Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH, Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas. Las organizaciones fueron canceladas supuestamente por no presentar ante el Ministerio de Gobernación sus estados financieros y tampoco el detalle de las donaciones previas provenientes del exterior, conforme a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La escritora Yoconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, explicó que desde 2018, cuando se registró una ola de protestas contra el régimen, el Ministerio de Gobernación no les recibía los documentos. El 4 de febrero de 2021, la escritora anunció en una carta abierta el cierre de PEN Nicaragua, en rechazo a la imposición del estatus de agente extranjero. Por su parte, Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres obreras, dijo que es falso que no hayan cumplido con sus obligaciones, como lo asegura el Ministerio de Gobernación. Y que lo que están haciendo es cerrando al María Elena Cuadra por una reacción de vengarse de las mujeres, pues, y de esta organización. ¿Con qué objetivo? No sé. Pero como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El María Elena Cuadra no es este edificio, ni son estas cuatro paredes, que nos han costado tanto tenerla, porque aquí el gobierno no nos ha regalado nada. Aquí han sido los organismos donantes los que nos han ayudado a levantar esto. Abogados y especialistas en derecho penal consideran los juicios políticos como una burla por las múltiples violaciones a las garantías y derechos de los acusados, pero también por la calidad de las pruebas. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía están publicaciones en Twitter, retuits a mensajes de otras personas u organizaciones internacionales, entrevistas a medios de comunicación en la que piden sanciones individuales, entrevistas a policías que se contradicen y mensajes en sus celulares. El exfiscal departamental del Ministerio Público y director del organismo Acción Penal, Buaner Gesfornos, indica que la Fiscalía utiliza oficiales de la policía que dicen lo que el régimen quiere que diga. Este martes la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quien lleva la defensa de varios presos y presas políticas, también denunció las irregularidades e ilegalidades de estos procesos. También estamos preocupados por todo lo que nos han señalado los abogados defensores de los procesos que nosotros estamos llevando, que no hay un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Definitivamente los procesados están en un estado de indefensión total, dado que no hay respeto ni garantía del orden constitucional. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se entregó este martes 15 de febrero a las autoridades policiales para enfrentar el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos que señala a Hernández de ser parte de una conspiración violenta de narcotráfico. La residencia de Hernández, así como otras de sus propiedades, permanecieron rodeadas desde la noche de lunes por un fuerte dispositivo policial, según las autoridades, para evitar ilícitos en la zona. La mañana de este martes, a través de un audio divulgado en su cuenta de Twitter, el expresidente dijo que estaba presto y listo para colaborar con la justicia de Honduras. La policía trasladó en helicóptero a Hernández desde su casa hasta un cuartel policial del llamado Escuadrón Los Cobras. Los contagios de COVID-19 en Nicaragua siguen en aumento según los informes oficiales del Ministerio de Salud. El Minsa reportó 104 nuevos casos en la semana del miércoles 8 al martes 15 de febrero, 22 más que la semana anterior. El ente sanitario mantuvo en uno el número de fallecidos semanal, cifra que mantiene inalterable en sus reportes desde octubre de 2020. Pese a que el Minsa reconoce el aumento de los contagios, sus cifras contrastan con las del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que entre el 27 de enero y el 9 de febrero contabilizó 290 contagios sospechosos y tres muertes atribuibles al coronavirus. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulado Azueto del amor, el FSLN te pasa la cuenta y el monólogo de Rosario Murillo.